El año pasado se inició este proceso y, bueno, se impactó mucho en las elecciones internas y creció la figura y muchos se van animando también a, bueno, sumarse al proyecto, a contribuir con su aporte al mismo y, bueno, tratar de solidificar un poco lo que es la figura de Ernesto Talbi y el resurgir del Partido Colorado. La tercera vía es una forma también o es un ala dentro del Partido Colorado que tiende a ese objetivo. Pero qué mejor que nosotros que el amigo Mauricio Antunes, que llega desde la Ciudad de la Costa para que nos hable de esta tercera vía y de la lista 60.000. Mauricio, gracias por venir. Gracias a ustedes por darnos este espacio y comunicarle a la gente esto que estamos haciendo. Bueno, contanos un poquito qué es la tercera vía, cómo se compone y cómo llega al acto eleccionario de octubre. Bueno, o sea, en el Partido Colorado tenemos el canal que es Talbi, después tenemos el canal que es Sanguinetti. Claro, o sea que tenemos Ciudadanos por un lado, Vallita con Sanguinetti. Y esto que le hemos dado en llamar la tercera vía, que tiene como principal, alguien que se ubica fácilmente es el exfiscal Subía. Subía, bien. Y en base a eso, bueno, nos hemos animado y hemos hecho un acuerdo con él, una alianza, que vamos a ir todos con el mismo sublema, pero vamos a ir nosotros con una línea propia, al Senado y a Diputados. Bien, o sea que va, integran el mismo sublema, que es la tercera vía, que va, por un lado está el exfiscal Subía, por el otro lado Eduardo Martínez Simanio y por el otro lado Mauricio Antunes. Mauricio Antunes y hay en Canelones, somos nosotros, y en Canelones, perdón, en Montevideo hay un edil de Zúñiga, estamos ahí viendo de algún otro. Claro, sí, tenemos tiempo hasta el 27 de septiembre. El tiempo apremia, estamos ahí. Alinear, alinear los actos. Exactamente. Lo importante es, Mauricio, ustedes van con esta lista 60.000, con una plancha, digamos, personal, digamos, de ustedes al Senado y también a Diputados, o están calcando una plancha al Senado y ustedes van a Diputados, ¿cómo es? No, 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 nosotros vamos con una línea propia, vamos al Senado y a Diputados. Y propio a Diputados. Sí. Bien, y en el caso de Canelones, lo que es la plancha a Diputados, la estás integrando tú como primera línea. Exactamente. Bien. Estamos ahí. El tiempo apremia. El tiempo apremia, estamos ahí cerrando casi todo, o sea, tenemos hasta la semana que viene para armar la lista y todo lo demás, presentarla a la Corte. A ver, ¿qué te lleva o qué te llevó a dar este paso? O, vamos a partir de la jereza, ¿quién es Mauricio Antunes? Bueno, Mauricio Antunes es una persona que trabaja, que tiene su familia también, que, bueno... Ya lo registramos porque tenemos... Ya estamos por acá en la vuelta, aprovechando un poco las vacaciones. Y, bueno, siempre ha estado en política, o sea, en su momento fui candidato a alcalde por Ciudad de la Costa, hace mucho tiempo atrás. ¿En este periodo o no? ¿En el anterior? En el anterior, la primera vez que salió el tema de las alcaldías. En el 2009. Ahí va. Y, bueno, obviamente uno ve lo que está pasando en el país, ve cómo está la región y, bueno, obviamente uno alienta, ¿no? O sea, un barco que se tuerce hacia la izquierda, que, bueno, que uno ve cuál es el destino, ¿no? Que vemos a Venezuela y, bueno, hay que empujar un poco para otro lado, ¿no? La irrupción en la política del economista Ernesto Talvi, digamos, ¿te potenció para dar este paso? Sí, bueno, el fenómeno Talvi que se ha venido dando, y más ahora que está más en la opinión pública, ¿no? Con los últimos comentarios que ha hecho y que ha tenido el tema de encontronazo con el CNT y todo eso. Pero ahora el 26 capaz que lo solucionan, tienen la reunión entre ellos, capaz que se soluciona o no, o definitivamente. O definitivamente se rompe, pero bueno, está, igual, o sea, es un tema para hablar mucho más, ¿no? Claro, no, no. Y, bueno, yo creo que Talvi es una figura nueva que está captando mucha gente del centro. Y, bueno, eso también es lo que nos alienta a nosotros a darle otra opción, ¿no? A decir, a ampliar el menú. ¿Vos tú vas a trabajar en Ciudad de la Costa? ¿Cómo estás orientándote dentro del departamento de Canelones? Yo estoy dentro de Canelones, donde me llaman. Arrancando en Ciudad de la Costa. Estoy, sí, como foco en Ciudad de la Costa, pero obviamente... Después tenés toda la Costa de oro, el cinturón ese para trabajar. Después están las piedras, o sea, lo más fuerte vendría a ser Ciudad de la Costa, las piedras, y Pando es lo que más... Lo más difícil es armar la estructura, ¿no? Con poco tiempo. Con poco tiempo, sí. Es difícil, pero bueno, yo creo que es un poco necesario también, ¿no? Como se ha dado todo. Bien, bien. ¿Has tenido algunos contactos así con Talvi, con Adrián? ¿Digamos, a los efectos de ir viendo un poco por qué lado se van a ir manejando? ¿Cómo es, digamos, tu relacionamiento? No, o sea, Adrián lo conozco desde hace mucho tiempo. Militamos los dos en la 15 con Jorge Valle. O sea, tengo los mejores conceptos de él. Pero hablado así de coordinación, no hemos hablado nada. ¿Cuál es la expectativa para estas elecciones de Mauricio? Bueno, tener una buena votación. Obviamente, si alcanzamos una diputación mejor. Pero tener una buena votación y poder, obviamente, con ese respaldo detrás, bueno, un poco empujar el carro y, como es, tirar la línea un poco para lo que nosotros opinamos, ¿no? Bien. ¿Las redes sociales ahí juegan un papel importante? Sí, van a jugar un papel importante. Hoy, todo el mundo tiene internet. Claro. Bien. Es fundamental. Fundamental, en poco tiempo. Hay que tratar de atacar por ese lado. Hay que decir, sí. Mauricio, y si la gente que de pronto quiera contactarte contigo, quiera conversar contigo, quiera intercambiar opiniones, a mí me gustaría que dieras un... Sí, cómo no, se pueden comunicar conmigo mismo, 099-992488, o si no, también tenemos otro celular, el 092-05-0783. Ahí, después, mi Facebook personal, Mauricio Antunes, también estoy en Twitter, que es donde más uso políticamente, que es Maur Antunes. Y ahí, en ese Twitter, ¿qué va? ¿Por qué línea va Mauricio? ¿Va por la línea de tratar de encarar y responderle al adversario? ¿O va por la línea de las cosas que faltan hacer? ¿Por dónde va? Bueno, ahí va por todo lo que está mal, digámoslo, o sea, todo lo que no, o sea, ¿cómo decirlo? Bueno, nosotros, obviamente, tenemos una opinión, obviamente, el partido-gobierno hace determinadas cosas que nosotros entendemos que no es por esa vía, ¿no? Que, obviamente, por ejemplo, el tema... Ser confrontativo, de alguna manera. Sí, por ejemplo, el tema de los ministros, que en estos días y en este mes van a salir mucho más a hablar, bueno, eso entendemos, y eso es lo que exponemos también en Twitter, que eso no es lo que deberían hacer. Que es un ministro de Estado, tiene un cargo en el cual, obviamente, sí puede opinar, pero no de cualquier cosa, no puede partidizar el cargo, ¿no? Sí, sí, pero en estos momentos, imagínate... Sí, bueno, por eso yo soy partidario de un poco limitar el Estado en ciertas cosas, para que no se cometan estos ciertos abusos, ¿no? Claro, lógicamente. Bien, Mauricio, no sé si querías agregar algo más. Estamos a las órdenes, a disposición. Bien. Y, bueno, le vamos a estar metiendo el alma, vamos a dejar el alma en la cancha, como decía Jorge Valle, para hacer de este país un país mejor para todos. Bueno, le deseamos mucho éxito, ni hablar. Muchas gracias. Y, bueno, necesitamos a las órdenes, lo que ustedes deseen, con muchísimo gusto. Igualmente, acá, por nuestra parte. Y éxito. Muchas gracias. Mauricio Antunes, lista 60.000, tercera vía, con el sublema de tercera vía, que es conjuntamente con su vía, que tiene la lista 9.007, y la de Eduardo Martínez y Mario con la 33.66, 33 cada uno, por su camino, por su lado, para, de alguna manera, también, robustecer lo que es el trabajo del Partido Colorado, del economista Ernesto Talvi y también del candidato a la Vicepresidencia de la República, Robert Silva. Mauricio Antunes, de Ciudad de la Costa, estuvo aquí con nosotros. El éxito que le estamos deseando, por supuesto. Nos vamos a un breve corte y ya volvemos con más Nuestra Gente. Dale. All we hear is radio.